¿Qué tenemos, Rogelio, entonces? Esteban, una mujer logró escapar de su casa después de que su pareja la mantuviera encerrada en una recámara durante tres años. ¡Ah, caray! Así es. Esta mujer consiguió subir al techo de su casa. ¿Dónde fue esto? Esto fue en Chihuahua, Esteban, en Ciudad Juárez. ¡Ah, caray! Esta mujer subió al techo y desde ahí pidió ayuda y fue resguardada por vecinos. ¿Por qué vivía esta mujer con este loco? En una recámara durante tres años. La privación de la libertad y el aislamiento son delitos graves y también hechos de violencia que anteceden o pueden suceder al tiempo que otros delitos como abuso verbal, físico, sexual o incluso el feminicidio. Una fotografía difundida por medios locales muestran a la mujer de espaldas a la cámara mientras habla con dos agentes de la policía y bueno, pues inmediatamente fueron a ayudarla. Imagínate las condiciones, el terror, la violencia que sufrió. No, no, no. Bueno, también y la familia que no la extrañaba o no. Digo, es un poco de todo, ¿no? Claro, digo, porque a lo mejor y hablaban por teléfono y veían que la mujer estaba ahí, pero no sabían que la tenían ahí totalmente aislada del mundo. Bueno, qué horror. Pues ojalá hay otra palestra. Oigan, y otro caso medio escabroso es que la cónsul Norma Angélica Carvajal González, encargada de documentación del Consulado de México en Las Vegas, ha sido grabada despidiendo vía telefónica a dos empleados por exigir buen trato, terminar con el abuso, el acoso laboral, amenazas e intimidaciones y por negarse a hacerle favores personales. Pero la señora está en un... es súper prepotente y trae una camisa de la América. Ah, no, no. Eso es otra cosa. No, pues con razón, Esteban. Digo, obviamente ya hay más... se ha hecho viral esta imagen, pero es de... Sácate de mi vista, no te quiero ni... O sea, una cosa... ¿Se acuerdan del personaje ese que estaba en la embajada mexicana en China? Ah, sí, en China. Era un peladazo, ¿no? Que quería agredir al cónsul y le tiraba patadas. Sí, claro. Bueno, pues este es otro... Es un caso similar, pero la cónsul con una camisa de un equipo de fútbol o este... ¡Hijas! Con camiseta de la América. Digo, bueno, no tiene nada culpa de la América, pero, güey, tú no te puedes vestir con... Porque, de verdad, casi todos los americanistas somos pacíficos. Exacto. Somos muy tranquilos. No, no, no es el caso. ¿Cómo se les ocurre pedir a los empleados que los traten bien? ¿En qué cabeza cabe? Bueno, pues los corre y llama a seguridad y entonces... ¿Seguridad? Está el video en el que le está corriendo y... ¡Sácate de mi vista! ¡Seguridad! ¡Seguridad! Aquí está la imagen, mira. ¡Seguridad! ¿Seguridad? ¿No te he contado ni a la personalidad? No. Voy a venir a mi oficina, por favor, Juan. ¿Me gusta, por favor? No lo vengo a mi oficina si puedes venir. ¿Cuál? Sí, lo va a decir. ¿Necesito saber mi oficina? Sí. Necesitaba decir que... Bueno, el... Gracias por ver el video.